Aquí vamos a la biblioteca, buscando el índice. Tras la famosa misión que todo el mundo odia, la verdad no me acuerdo mucho de ella, pero bueno. Hay una paloma afuera de mi ventana. Ok. Aquí vamos. Vamos. ¿Qué? Vamos. 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 Aquí puedes mandarme unos refuerzos. Los robotitos esos que utilizas luego. Perfecto. Vamos. 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 oh 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 fuck no me están chingando lo que ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok ¡Singad! ¡Singad! No me digas. Ok, supongo que sigo la bolita azul. Oh, genial. Ok, supongo que sigo la bolita. Ok. Ok, eso está lleno. Sigamos avanzando. Un chingo. Ok. Ok. Cool. Sí, bonji, esto es muy divertido. Ok. Toneladas y toneladas de enemigos que siguen saliendo sin parar. Sin duda uno de los juegos más increíbles de la generación. Ok. ¿Había uno con escopeta por acá? Ok. Bueno. Algo salgo. ¿Por acá? Ah, en serio ok 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 husley you brought such ineffective weapons to combat the flood despite the containment protocols and so ok Ok. ¡Ouch! Chingo. Sigue saliendo por siempre. Chingo. Juega. 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 vamos por acá esto marca flechita para acá y 7 bien 2 Al menos tenemos un poquito de apoyo De la hora ¿Acá? Al menos recibimos un poquito de ayuda en el camino Espera que todavía se pone peor Ok, muy bien La cuestión es que con tantos enemigos Ni siquiera puedo leer el diálogo Que está diciendo este güey Así que no sé ni qué onda con el lore El flood es malo Eso sí lo entiendo Perfecto Hola La activity has caused a failure in a drove control subsystem I must reset the battle Please continue on I will enjoy you when I have completed my task Ah, here we are Y o o o o o o o Ok. ¡Fucking hell! ¿Qué fue eso? ¡Chingao! Segura vez que una explosión así casi me mata. Para ser supuestamente especializados en matar a Flood, estos güeyes son, salgan el suyo. ¡Chingao! ¡Chingao! ¡Saca los flops a mí, güey! Ok, vamos para acá. Hola. Los Sentinels pueden usar sus armas para manejar la Flood, solo por un tiempo corto. La velocidad es de la entrada. Perfecto. Perfecto. ¡Gracias! ¿Qué? Ok, legal. ok A ver, tenemos algunos robotitos de ayuda Que destruyeron algunos por lo visto Con el disparo de ese explosivo Ok Ok Voy acá abajo Ok ¡Oh! 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 Ok. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando uno empieza a caer en el ámbito, lo haces a caer en el ámbito. ¡Vamos! 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 Ok, listo. ¿Cuánto me tomó ese pedacito nada más? ¡Oh! Ok. ¡Vamos! Son las ambiciles. Ok. ¡Vamos! Hmm. aquí vienen más claro repito no es suficiente hay que sacar 40.000 porque cada área tiene que tomar 40 minutos para pasarla más van a salir carajo ah mira más eso fue nada más para pasar esta pequeña área y todavía no me da un punto de guardado fuck this shit fuck this shit no 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 adiós la verga me voy me voy me voy me voy pienso quedar peleando con ustedes pero yo no quiero ir en el elevador damos un par de pisos probablemente todavía tal un chingo como robots doscientos yo diría que las otras especies actualmente en la instalación están responsables de lanzar el flujo parecen más persistentes en sus tentaciones de acceder a áreas restricidas ¿no? chicos chicos ayude vamos a ver No, 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 no. Perfecto. 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 Ok. Perfecto. Perfecto. I am grateful to see that some of them survived to re-runners. Let's go, let's go. 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 Ahí está el este, vámonos. ¿Qué tal, lejos? Estamos ya. Por topís, herramientas, armas, llaves para superar más. Espero que sea el último piso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el original no estaban esas flechas, aún no se tardaba mucho, mucho más en encontrar el camino. ¡Llavecita! Ok. ¡Llavecita!